Y vamos a cantar esta canción Si se la saben, me ayudan a cantarla ¡Vamos! ¡Vamos! Que nació de un accidente Y que es más fuerte que la envidia de la gente Hasta que el dinero no se pare De conquistarlo poco a poco A ese corazón tan fuerte como un roble Tan fuerte como rocas en el mar Hasta que el dinero no se pare Hasta que el dinero no se pare Te voy a demostrar que te amo de verdad Y que eres mi mayor felicidad Te voy a demostrar que te amo de verdad Y que en mi corazón tú vivirás Y eterna me conté Me conté en mi corazón ¡Ay, soy correcta! Personalmente no se pare Vas a comprender cuánto te quiero Tal vez no valgo nada, yo no tengo dinero Tan solo un corazón puro y sincero Hasta que el dinero nos separe Voy a soportar tu indiferencia Tú sabes que te quiero y yo sé que me quieres No importa que lo escondas o lo niegues Hasta que el dinero nos separe Hasta que el dinero nos separe Te voy a demostrar que te amo de verdad Y que eres mi mayor felicidad Te voy a demostrar que te amo de verdad Y que en mi corazón tú vivirás Eternamente Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!